Música Nos encontramos en el Hotel Punto 14, somos un hotel para parejas. Nuestra intención es brindar una discreción absoluta en un marco de elegancia. Tenemos clientes jóvenes de 23, 25 años, parejas casados que vienen a celebrar días especiales, diversidad de clientes. Pertenecemos a Superloaf Hotels, tenemos la Franza, el Regas, la Paloma. Estamos abiertos a las 24 horas de todo el año. Incluso pueden acercarse sin previa reserva o también contamos con el servicio de reservas. Tenemos la página web, contamos ahí con el tipo de habitaciones. Tenemos tres tipos de habitaciones, suite, superior y estándar. El tiempo es ilimitado. Desde el momento que ingresan pueden estar, disfrutar de la habitación todo el tiempo que gusten. El cliente siempre va a ir acompañado desde el momento que ingresa hasta el momento que se va a retirar. Un camarero lo está llevando a la habitación, otro camarero está aparcando el coche y al momento que se va a retirar, llama a recepción, le ponemos a punto el coche y un camarero lo acompaña al párquing para que se retiren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!